El Mensajero Boletín informativo del Arquidiócesis de Cochabamba Estamos reunidos los religiosos y religiosas de todo Bolivia las congregaciones femeninas y masculinas de nuestra conferencia de religiosos y religiosas El motivo de nuestra reunión es un encuentro de formación que tenemos el gusto y la presencia de nuestro querido Cardenal entre nosotros que es el que está llevando adelante la temática Estamos reunidos casi 235, 36 religiosos y religiosas También están presentes las religiosas de la vida contemplativa como invitadas Tenemos los jóvenes consagrados de las nuevas generaciones y el tema de este encuentro que es a nivel nacional, anual, que lo tenemos generalmente en el mes de enero es Vida Religiosa Hoy, Presente y Futuro Estamos reunidos de todo Bolivia Diferentes congregaciones También está la presencia de unas religiosas de vida contemplativa de la Argentina, de Orán Hoy día el tema desarrollado por nuestro Cardenal ha sido Vida Religiosa Hoy, Presente y Futuro Es la realidad de la vida religiosa a nivel nacional, mundial, desde la perspectiva que él tiene, el conocimiento que él tiene a nivel nacional porque él es el prefecto de la congregación para los institutos de vida religiosa y de sociedades de vida apostólica Entonces él tiene una visión a nivel mundial y desde esa visión está iluminándonos y dándonos esta formación Son dos días y medio en realidad, hoy, mañana y el viernes hasta mediodía Nosotros tuvimos por iniciativa del Papa Francisco un año entero, el año 2015 que dedicamos a estas personas que en la iglesia son hermanas, son frailes, son monjes, monjas que también están en la vida normal, pero como consagradas con una vida de cerebato también en el mundo normalmente En este año tuvimos muchas iniciativas en Roma, porque hay un millón de personas consagradas en el mundo que nosotros conocemos Son más o menos dos mil congregaciones y órdenes religiosas en el mundo Entonces nos preguntamos un poco sobre el sentido profundo de nuestra vida Cómo vivir en este momento que es un momento de grandes cambiamientos en el mundo, en la iglesia Entonces el tema de hoy era un tema para ayudar a entrar un poco más a fondo en estas cuestiones en estos problemas, para dar como un horizonte en el cual caminar con este grupo que está aquí Para toda Poligia, porque para nosotros es más fácil cuando llegamos hablar un poco a nivel nacional porque no podemos repetir muchos viajes de estos Algunos de ellos tienen mil y quinientos años de vida Por ejemplo, los monasterios más antiguos del periodo de San Benedito San Benedito, sí, de San Basilio, después bastante otros Otros son muy recientes, son del siglo XIX, XIX, XVIII O así Entonces este estilo de vida viene desde los apóstoles Desde los primeros tiempos Y se conservó en la iglesia Entonces como una forma concreta de seguir a Jesús En este caso, de estas personas Viven los tres votos De pobreza, castidad y obediencia Viven esto como valores evangélicos Que no son mandamientos Son concilios, concilios evangélicos Nosotros verificamos en este momento Si esta vida es una vida que corresponde Al momento, corresponde a la iglesia Corresponde a nuestra cultura de hoy Estamos descubriendo las razones de esto El momento que lo que más sentimos con la cultura actual Que la cultura actual Identificó en el individuo La regla de todo Todo lo que me sirve es bueno Lo que no me sirve no es bueno El individuo es el patrón de todo Y nosotros pensamos que el individuo es importante Pero el individuo es importante colgado a las otras personas Colgado a todo el otro mundo que tiene el entorno Entonces, las relaciones para nosotros hoy son muy importantes ¿Cómo construir estas relaciones? No solo de individuo independiente Pero de individuo colgado a otros Que forman un grupo, que forman un cuerpo Este es el problema principal que estamos viendo Y encontrando las razones más profundas de esto El mensajero Boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba ¡Suscríbete al canal!